Puede esperarse Tú nos dices cuándo, eh ¡Que cambia de sitio! ¡Que cambia de sitio! Es nuestra alerta, no os preocupéis Es la gente que no sabe usar rap Tienes cuatro, estáis ahí aún ¿Diréis cuándo puedo tirar? ¿Podemos cambiarnos a la radio 8 para no molestar o...? Nos quedamos en esta ¿Puedo tirar allá, Rappel? Yo creo que sí, ¿no? Espérate, te voy a acercar, ¿dónde estás? Eh, eh, ah, coño, aquí justamente ¿Cómo bajo? ¡No! 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 ¡No!